El espectáculo que tenemos el viernes, con el auténtico Pierrot, en el parque Rodó, a las horas 20 y 30, donde estarán los siguientes espectáculos. Martín le va diciendo ahí, se la pasa a Martín. ¿Qué tal? Buen día, Capo. Un gusto, gracias por el espacio. Así es, como decía el compañero, el viernes 10 lanza Pierrot su lanzamiento de carnaval, su peña, digamos, su presentación de lo que va a ser el espectáculo. Va a estar La Marchanta, Murga La Sencillita, Inconsciente Colectivo, La Florinda, y Murga Los Pierrot, obviamente, ¿no? Bueno, y con un gran cierre de Murga a la Murga del Collazo de Montevideo, la invitación es para 20 a 30, como decía el Coquito, con el lanzamiento de lo que va a ser Pierrot 2024. ¿Y qué nos pueden adelantar de Pierrot 2024? Se viene con un espectáculo interesante para reflexionar, para pensar, que, bueno, en realidad lo estamos elaborando bien, pero la idea es de generaciones de un cerebro en carnaval. Y por ahí lo dejo porque si no se adelantan muchas cosas. Bien, y con gente de mucha experiencia, Coco. Sí, 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 estamos todos los más jubilados y los más veteranos, sí, juntamos todo ahí. Pero tenemos gente también que se está haciendo, como el hijo del Chula y el hijo de la Nati, que están haciendo las primeras armas y están cantando muy bien cualquiera de ellos. Y nos conjuntamos ahí y estamos sacando un cuadrito. Es un cuadrito pequeño, pero viejo. Este, y nos faltó decir el grupo Moranca, que también están, y la Lonja Bohemia, que están con sus molemas, que también van a estar en el parque. Y si se suspende por lluvia, lo hacemos en el policial. Sí o sí, sale. Bien, así que, murgas y lonjas para este viernes. Exactamente, completo el espectáculo. Después, a las 23.30 ya están invitados todos. La entrada es gratuita. Si quieren llevar algún alimento no perecedero, ahí lo aceptamos porque se va a distribuir en distintos locales. Bien, Martín, vamos a repasar el día, el lugar y la hora de este evento. Bien, viernes 10 de noviembre, 20.30. En principio, en el rectángulo del Parque Rodó. Si se suspende porque dan tiempo feo, ya está conseguido y confirmado el club policial, el salón grande. Bien, lo otro, servicio de cantina, choripán, pancho, bueno, todo vaya con la familia allí. Como bien decía el Coquito, entrada gratis y cierra grupo Monarca desde Montevideo. Los esperamos a todos.